Como presidenta de la Cámara del Libro, estoy muy agradecida por la presencia de la gobernación en nuestra feria y gracias por haber hecho esta encuesta sobre los hábitos de lectura en Santa Cruz. Gracias. 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 Guestimos que la gente mayor utiliza dispositivos tecnológicos. Hemos visto la cantidad de libros, ¿no? que leen más o menos en promedio en el año. Hemos visto datos, por ejemplo, como que los jóvenes en el últimos año han leído menos y la gente mayor o arriba de 50 años ha leído más, en comparación a otros años. Esto, se debe de tener alguna razón por el tema de la pandemia y habría que analizarlo, ¿no? Es un estudio bastante interesante, ¿no? Sí, seguro que sí. Sería necesario que la gente o los interesados en el estudio puedan bajarlo de la página de Facebook del Instituto Cruceño Estadística. Ya saben, busca el Instituto Cruceño Estadística y la descargan. En realidad, en esta gestión vamos prácticamente siete u ocho estudios que hemos realizado. Hemos hecho un sistema de información territorial. Ya lo presentamos hace unas dos semanas. Hemos presentado el boletín Santa Cruz Estadístico 2020. Hemos hecho otro estudio sobre, bueno, sacamos permanentemente el informe de vacunación. Hemos sacado el informe de COVID, un compendio estadístico completo. Entonces, pueden meterse a la página y pueden descargar todos los documentos.